Buenas tardes, autoridades y público en general. Hoy es un día muy especial con nuestra institución. Nos toca despedir en su función a nuestro jefe Daniel Iglesias después de muchos años de entrega generosa a toda la comunidad de la Santa Biblia y a la región. Lo que rescato en estos años de haber trabajado, de haber compartido esta tarea es que tenemos un mismo sentimiento, pensamos y sostenemos que si no hay pasión y compromiso, no se puede pasar. Su pasión queda demostrada con solo el crecimiento de nuestra institución durante su gestión. Gracias a mí por hacer realidad en cada uno de tus actos nuestro elemento, sacrificio, valor y admiración. En esta nueva etapa, que nos toca comenzar hoy, deseo que continuemos con este camino de crecimiento sostenido. Gracias. Sin duda que hoy es un día muy importante para la institución, el cuerpo de bomberos voluntarios de nuestra ciudad. Hoy aquí hay un cambio de autoridades, autoridades con las que venimos trabajando desde hace mucho tiempo, tenemos una relación muy fluida y gracias a Dios. Está claro que Daniel ha dejado una huella y una marca imborrable. Sus compañeros, sus padres, lo acaban de decir. El crecimiento que ha tenido el crecimiento que ha tenido el grupo de bomberos voluntarios se debe de gran parte a su trabajo, a sus funciones, y también se debe de gran apoyo que ha recibido por parte de todos los agarrinos, de mayor o menor medida, de parte de nuestro gobierno, en este caso municipal, pero también de comunidades vecinas. Sin duda creo que hoy va a ganar una aposta bastante importante. Creemos, creo, en particular que va a saber llevar por el buen camino va a continuar creciendo el grupo de bomberos voluntarios de nuestra ciudad, que como lo he repetido en muchas oportunidades, no tengo duda que es uno de los mejores de la provincia y sin duda uno de los mejores del país, no solamente por el personal, por los recursos humanos que tiene, sino también por todo lo que conlleva y todo lo que engloba al cuerpo de bomberos de San Carlos. Muchas gracias. Hablar de Daniel me parece que lo han hecho, todas las virtudes que tiene, todo lo que ha hecho por el sistema. agradecerle a él por todo el tiempo de su vida que le dedicó al sistema y sobre todo a la institución que le ha prestado al sistema provincial y nacional un hombre tan importante. Daniel, gracias por lo que hiciste. Horacio, seguramente vas a saber seguir los pasos de Daniel porque nos enseñó mucho. Hicimos mucho tiempo, el trabajo cada uno de sus lados, demasiados años. Si no hubiese vosotros perdido, sería difícil. Pero bueno, gracias por hacer lo que hiciste y por ser como ustedes.